No me peguéis, eh, que vengo en sesión de paz, chavales. ¡Eh, tú! ¿Quieres robos gratis? Pues es tanta suerte. El día 1 de agosto es mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. ¡Eh, te suscribas, te he dicho! Madre mía de violencia que hay por ahí, eh. Voy a acercarme un momentito, espero que no me peguen. No me peguéis, eh, que vengo en sesión de paz, chavales. ¡Eh, tú! Que yo vengo en sesión de paz. Vengo en sesión de paz, no me peguéis, no me peguéis, por favor. A ver si la gente se comporta. Comportaros bien, eh, chavales, que vengo aquí a presentar un videíto. ¡Qué padre, chavales! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos hoy en Project Managing. ¡Calla, hombre! ¿Y a qué venimos hoy, chavales? Pues venimos a por unos códigos, así que venga, vamos al lío. Para canjear los códigos tenemos que dar a nuestra ruedecita favorita. Y aquí, en la parte de abajo, nos tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, venga, vamos al lío, chavales, antes de que me peguen. Esta gente es muy agresiva. El primer código de todos, chicos, es 20K Likes. Vale, que nos va a dar un poquito de pastuqui. Dame pasta, dame... Bueno, qué faena, pero chavales, algo no va a dar, ¿eh? Este juego, por lo que sea, no notifica cuando te canjeas el código. Así que nada, chicos, vamos a por el siguiente. El siguiente es este, chavales. Data Reset, ¿vale? Que es para resetear las stats. Y como tampoco nos dice si está canjeado o no está canjeado... Vale, vale, ¡ah, sí, sí, me he hembra dado! Ahí está, 10.000 yenes. A ver si me la ha canjeado... Me la ha puesto ahí a la derecha. El otro a lo mejor también no me da cuenta. Así que nada, chavales. Uy, tengo una moto. ¿Puedo coger la moto? No puedo coger la moto, chavales. Bueno, no pasará. Aquí con la moto me despido. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a dejar un par de videitos más por ahí. Echadle un vistacillo. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros, activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!